Bueno, como introducción y como ya les hemos comentado en otras instancias, señalarles que la resolución 343 del año 2022 tiene como objetivo el sistematizar los datos de biodiversidad en planillas estandarizadas y reportar en el sistema de seguimiento ambiental. ¿Ya? ¿A quiénes aplica esta resolución? Aplica a todos los titulares cuyas RCA tengan que reportar datos de biodiversidad por su seguimiento ambiental o bien que en el marco de la generación de las líneas bases y el levantamiento asociado a la evaluación ambiental se hayan levantado datos asociados a bio. ¿Ya? Esto independiente si es proveniente de un estudio de impacto ambiental o de una declaración de impacto ambiental. ¿Y a qué campos aplica? Bueno, ustedes ya lo han podido ver a todo lo que tiene relación con flora y vegetación, con fauna, hongos y líquenes. ¿Ya? ¿Y cuáles son los plazos de cumplimiento? Los plazos de cumplimiento son aquellos que se han establecido en la resolución y que les vamos a mencionar más adelante. Como un dato relevante asociado a esta resolución, a esta instrucción de la superintendencia del medio ambiente, es que las planillas estandarizadas de datos de biodiversidad no reemplazan de ninguna manera los informes de seguimiento ambiental. ¿Ya? En el fondo, ustedes, si por su RCA tienen que remitir informes de seguimiento a la SMA a través del sistema de seguimiento, tienen que seguir haciéndolo, tienen que seguir remitiendo el documento, pero ahora adjuntando esta planilla con datos. Respecto de los plazos, voy a tratar de hacerlo más clara en este punto, que puede ser un poco más complejo, un poco más complejo de entender. Tenemos en el fondo tres tipos de datos asociados a esta resolución. Por una parte, tenemos los datos de seguimiento ambiental, que son los datos que están asociados a un compromiso que está establecido en una resolución de calificación ambiental. ¿Ya? Para estos datos, nosotros tenemos, o sea, esto fue en el fondo iniciado, el reporte de datos de biodiversidad con las planillas estandarizadas, el día 1 de octubre del 2022. ¿Qué quiso decir esto? Que desde ese día en adelante, todos los informes y todos los reportes de seguimiento ambiental que tuviesen que remitir a la superintendencia a través del sistema de seguimiento ambiental, tenían que traer estas planillas adjuntas. ¿Ya? Entonces, esto no cambiaba la periodicidad ni la frecuencia de los reportes, sino que más bien mantienen la frecuencia establecida en sus respectivas resoluciones de calificación ambiental y la única diferencia que hay a la fecha es que se adjunta esta planilla con los datos. Otro tipo de datos corresponden a los datos históricos. ¿Y cuáles son los datos históricos? Son todos los datos asociados al seguimiento ambiental y que fueron levantados hasta antes del 1 de octubre del 2022. O sea, todo reporte, todo informe de seguimiento ambiental que ustedes nos remitieron o que remitían a los respectivos organismos sectoriales en su momento y que tenían datos de biodiversidad, tienen que ser remitidos actualmente a la SMA en los formatos estandarizados y en los formatos establecidos por nosotros hasta el día 1 de abril del año 2023. Eso es súper relevante porque ahí tenemos un ASTA. Entonces, todos los datos tienen que ser subidos en este plazo y como fecha límite tenemos entonces el 1 de abril. ¿Ya? Y por otra parte, tenemos otro tipo de datos que corresponden a los datos de línea base aérea de influencia. Como les comentaba en un comienzo, esta resolución aplica a todos los titulares de resoluciones de calificación ambiental que tienen en el marco de su seguimiento ambiental o en el marco de sus compromisos, algún compromiso asociado a bio o bien que en el marco de su evaluación ambiental hayan levantado datos de biodiversidad. Entonces, para esto nosotros tenemos en el fondo dos plazos. ¿Ya? Desde el día 1 de enero del 2023 se activó el primer formato de plazo. ¿Qué corresponde? O sea, ¿a qué corresponde esto? En el fondo, todas las resoluciones de calificación ambiental que hayan sido o que sean aprobadas desde el 1 de enero del año 2023 en adelante van a tener un plazo de 20 días hábiles para cargar las planillas con los datos de biodiversidad asociado a la línea base en el sistema. ¿Ya? Esto es en el fondo para las RCA nuevas desde el 1 de enero 2023 en adelante. Y también asociado a los datos de línea base aérea de influencia tenemos otro plazo y que corresponde a aquellos datos de línea base aérea de influencia que fueron levantados con fecha previa al 1 de enero 2023. O sea, todas las resoluciones de calificación ambiental que fueron aprobadas desde los inicios del sistema hasta el día 31 de diciembre del 2022. Y para toda esa información de líneas base aérea de influencia van a tener un plazo que va a ser hasta el día 1 de septiembre del año 2023. ¿Ya? ¿Ya? Me disculpan que el avance de las diapositivas es un poco más lento de lo esperado. Ahí. Ahí. Ahí sí. Gracias. No. Julián, eso. Gracias. Bueno, también para su información, muchos de ustedes también ya lo conocen, pero es importante poder levantar el tema. En la página de la Superintendencia de Medio Ambiente nosotros tenemos un apartado que corresponde a la guía para el reporte de datos de biodiversidad a la SMA. En este lugar ustedes van a poder encontrar toda la información asociada a la resolución 343 y las actualizaciones que esta va teniendo. Van a encontrar información sobre los diferentes documentos asociados, las capacitaciones, van a encontrar los videos a la página de YouTube de la Superintendencia también, donde ustedes pueden bajar todos los talleres que se han ido realizando. Hay un listado de preguntas frecuentes que son las que ustedes nos van enviando a través de SNIFA y que nosotros vamos levantando y van quedando incorporadas en esta página y también vamos entregando información respecto a las noticias que se van generando en el marco también de esta resolución. Igual es súper interesante que ustedes la puedan ver, que puedan revisar, porque quizá muchas de las preguntas que ustedes tienen también se les ha podido dar respuesta y está esa respuesta contenida en esta página. ¿Cuál va a ser la estructura de este taller? Se les va a hablar del gran tema que es la carga de archivos de seguimiento histórico, que es lo que se viene ahora y que les estaba comentando recién respecto a las fechas. Vamos a hablar también del validador público de datos de seguimiento ambiental. Vamos a mencionar algunas de las preguntas frecuentes que consideramos que son más relevantes y que es importante poder relevar en esta instancia. Y luego finalmente vamos a dar algunos mensajes claves, que son esos mensajes que en el fondo creemos que son relevantes de ir recalcando en cada uno de los talleres y porque también corresponden a dudas que van apareciendo constantemente. En esta instancia quienes van a presentar van a ser Julián Cabezas y Javiera Poblete, ambos de la división de seguimiento de información ambiental de la superintendencia de medio ambiente y que ya llevan bastante tiempo trabajando en temas asociados a la resolución 343. Quería comentarles también, para finalizar, que este taller va a ser grabado. Va a quedar también linkeado a la página que les mencioné previamente, que es la guía de datos de biodiversidad, para que ustedes puedan acceder a ello en caso de que tengan dudas. Así que ahora le doy el pase a Julián, perdón. Muchas gracias. Hola, muy buenos, muy buenos días a todos y a todas. Efectivamente voy a estar presentando el tema de la carga de archivo de seguimiento histórico, que es el tema que nos convoca, y bueno, esta herramienta que es el validador público de datos. Entonces partamos con el tema que nos convoca. Primero, a modo de pequeña introducción, porque vi que también había preguntas ahí. Las planillas están disponibles desde hace varios meses, desde el año pasado, en el sistema de seguimiento ambiental, y ahí las pueden ver en un link abajo, en la página principal del SSA, y tenemos dos formatos. Estos dos formatos son rescate y relocalización, y monitoreo y línea base. Yo sé que esto es repetido, que hay mucha gente que ya lleva mucho rato trabajando en esto. Y estos dos formatos se pueden utilizar para la carga de archivo histórico. Sabemos que hay gente que va a tener, por ejemplo, muchos monitoreos. Si su RCA, por ejemplo, es antiguo, es del año 2000, probablemente van a tener un montón de monitoreos desde ese momento hasta la fecha, a veces, o por ejemplo, si el monitoreo era de cinco años, van a tener que usar esa planilla. O bien, si efectuaron tareas de rescate y relocalización, tendrían que usar esta otra planilla. También viene una planilla de ejemplo, viene una planilla que está vacía, que tienen que llenar, y una de ejemplo que les puede servir de guía. Viene esta planilla de ejemplo que les contamos, pero tenemos bastantes talleres, este ya es el sexto taller de asistencia al cumplimiento, con instrucciones de llenado bastante explícitas, con mapas, con figuras, que están todos en este portal de biodiversidad de la SMA y en el canal de YouTube de la institución. Entonces, vamos a la parte importante del reporte de datos de seguimiento histórico. Como les contó Gloria, la carga de archivos de seguimiento ya está habilitada, como les dijimos en el mail también, desde el día 20 de febrero, pero queríamos hacer este taller para ir así, para explicarlo en detalle. Y el plazo máximo de reporte es hasta el 1 de abril del 2023, como se estableció en la resolución 343. Debe reportar toda la información en un único reporte, es decir, ustedes en un solo reporte del sistema de seguimiento ambiental tienen que poner todos los archivos de seguimiento históricos que hayan realizado como parte de los compromisos que están en su RCA. Este reporte dentro del SCA se puede asociar a más de una RCA. Si es que, por ejemplo, una RCA más reciente modificó compromisos ambientales de una RCA anterior, por ejemplo, agregó monitoreo, por ejemplo, antes no tenían que reportar aves y ahora sí tienen que reportar aves. Todo eso se puede asociar a más de una RCA, pero también tiene que estar dentro de este mismo reporte. Esta es una pregunta que nos ha llegado bastante, tal vez no estaba tan claro. ¿Se puede separar para conveniencia de ustedes? Sabemos que de repente hasta pueden ser consultores distintos o puede facilitar a la verificación. ¿Pueden separar la información en diferentes planillas? Aquí puse en ejemplo flora, una planilla para flora, otra para aves, otra para reptiles, también puede ser una para medio terrestre, otra para medio marino, etcétera, como se les haga más conveniente. Pero no se debe repetir información entre las planillas. Muy importante, no tienen que haber datos duplicados. Vamos directamente a lo que es el sistema de seguimiento. Ahí está la página, que varios ya conocen, me imagino que la gran mayoría, deben iniciar sesión con la clave única y tienen que seleccionar el titular con el cual está reportando. Puede haber gente que tiene más de un titular, más de un usuario. Y deben ir a reportar el seguimiento ambiental de la misma forma que ustedes reportan un seguimiento ambiental que llevan reportando desde hace mucho tiempo. En el botón de reportar de seguimiento ambiental. Y este es el formulario que todos conocen. Este es el formulario típico de un reporte de seguimiento ambiental. Y la gran diferencia para ir a la carga de archivo histórico está en la primera pregunta, que es que tienen que indicar el tipo de reporte. Y si ustedes hacen clic ahí, les va a salir ahí el seguimiento ambiental, plan de compensación, auditoría, permiso. Y las últimas dos que son las que nos importan, que es la carga de línea base, que como les comentaba Gloria, solo está habilitada para RCA nuevas, RCA de este año, que tienen que reportar, que ya les mandamos por otro mail que está de esa forma. Después lo vamos a habilitar para las RCA más antiguas. Y la carga de archivo histórico, que eso ya está habilitado a full, digamos. Entonces, si ustedes hacen clic ahí, después, bueno, tienen que poner el nombre del reporte, la descripción del contenido del documento, etc. Y pueden asociar sus RCA. Como les contaba, para lo que es seguimiento histórico, pueden asociar más de una RCA, si es que, por ejemplo, una modificó a la otra, que sabemos que eso pasa bastante. Tienen que poner el número considerando y la condición, es decir, el detalle de este compromiso ambiental. Esto igual que en un reporte de seguimiento, acá no hay ni una diferencia hasta ahora. indicar el periodo total que están reportando. Por ejemplo, si ustedes están reportando datos de seguimiento de cinco años en este ejemplo, por ejemplo, 2010 a 2015, y ponen la frecuencia con la que estaban reportando estos reportes de seguimiento. Si tienen más de una frecuencia, pongan la mínima, y ahí pueden poner en comentarios el detalle. Como siempre, tienen que reportar cuáles son los componentes del medio ambiente de receptores. Para lo que es seguimiento histórico, solo están habilitados los subcomponentes de biodiversidad, porque es el único componente que en este momento se tiene que reportar de esa forma. Entonces, por ejemplo, ustedes seleccionan sus componentes, ponen esta flechita que está marcada acá, y por ejemplo, en este caso, este sería un titular que tiene que reportar fauna acuática y flora y vegetación terrestre, por ejemplo. Ya, y aquí es donde está la diferencia, que mucha gente está preguntando y nos han preguntado. Nosotros en la resolución se indica que se puede adjuntar o se puede declarar información incompleta o información no declarada, en este caso, por razones de fuerza mayor, digamos. En este momento, esta funcionalidad está disponible solo para la carga de archivos de seguimiento histórico y va a estar disponible para las líneas de base previas a 2023, en este momento no está habilitado. Y efectivamente es esta pregunta 5, que es, ¿desea justificar información no declarada? Entonces, en el caso que ustedes pongan que no, que me imagino que la gran mayoría, según lo que hemos estado recibiendo, van a poner que no. La validación de datos, el reporte, sigue igual que en un reporte de seguimiento común y corriente. Y en el caso que digan que sí, les va a salir este texto y una casilla para poner su carta. Entonces, me voy a ir al detalle del texto. Si es que ustedes requieren adjuntar un archivo para justificar estos datos incompletos o datos no reportados, usted debe adjuntar un documento firmado por el representante de la empresa que indique los motivos que le impiden entregar estos datos, los cuales van a ser revisados posteriormente por la institución. Lo que debe contener el documento, está ahí bastante claro, es los datos del representante de la empresa, nombre, root y firma, qué datos no fueron posibles de obtener, indicar las variables o las columnas en la planilla o las secciones derechamente donde los datos están incompletos. O, por ejemplo, si es que hubo un monitoreo en particular que no pudieron obtener, también pueden ponerlo ahí. ¿Cuál es el motivo? Obviamente, indicar cuáles son los motivos de estos datos incompletos. Por ejemplo, razones de fuerza mayor, incendios, derrumbes, inundaciones, cerró la consultora, robo de equipo, datos que no fueron recabados en terrenos o sabemos que es súper, súper frecuente en los archivos de seguimiento antiguo, entre otros. Además, juntando los medios de verificación según las razones de esgrimida. Eso todo en el mismo documento PDF. Recuerde, como siempre, le decimos que la planilla de datos debe contener al menos todos los datos que están en el informe de seguimiento ambiental que ya fueron entregados en esta superintendencia para a esta superintendencia o bien en la línea base que fue entregado, fue entregada como parte del EIA o día. Ahí también tiene una casilla de comentarios por si quieren poner algo fuera de lo que esté en la carta de justificación y obviamente el lugar donde pueden ingresar la carta de justificación. ¿Qué es lo importante de esta carta de justificación? También en términos del sistema, solo aparte de las formalidades de ingresar a esta carta, obviamente, si ustedes la ingresan, el algoritmo de validación de datos con el que todos hemos estado ahí batallando, permitirá columnas vacías o incompletas, generando advertencias en vez de errores. Ahí les puse un ejemplo muy gráfico, por ejemplo, tenemos una planilla en la que no tienen ni el año, ni el mes, ni el día, no tienen la fecha de inicio, por ejemplo, de la campaña, ni la fecha de término, y a la izquierda tenemos un caso en el que, en el que, esta es la validación regular, digamos, la validación que está en un informe de seguimiento, por ejemplo, que tuvieran que reportar el día de mañana, no se va a permitir, no se permite ingresar una campaña sin fecha de inicio ni de término, pero sin embargo, si ustedes ingresan esta carta de justificación, el sistema les va a cambiar todos esos errores por advertencias, y como ya les mencionamos antes, ustedes con advertencias pueden reportar, pueden proseguir con el reporte. Obviamente, la idea de las advertencias es que ustedes vuelvan al informe y digan, bueno, tal vez este dato sí lo tengo. Efectivamente, el dato que no tienen debería estar justificado en la carta, digamos, por ejemplo, nunca se registró ni siquiera un indicio de un año de inicio o año de término, me parecería bastante raro, pero todo puede ocurrir. De nuevo, con advertencias ustedes pueden reportar y estos errores se convertirían en advertencias si es que se elige esta opción de justificar la información no declarada. Y adjuntar la carta, obviamente. Como ya les dije, si no se justifican datos no reportados, la verificación de datos es exactamente la misma que en el ingreso de reporte de seguimiento de la que ya hemos hablado bastante. Si ustedes, por ejemplo, no tienen errores ni advertencias cuando ingresan los datos o bien tienen algunas advertencias que digamos que no pueden ser resueltas, pueden ingresar los datos. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo con lo que les decía antes. Supongamos que el titular o ustedes tienen datos de aves, de flora y de reptiles por separado. En el histórico de aves, que es un consolidado, digamos, de todos los monitoreos de aves que han hecho como parte de los compromisos de la RCA, no tienen ni errores ni advertencias, por eso es de color verde. En el histórico de flora tampoco. Y en reptiles sí tienen advertencias, por ejemplo, de un dato que no tienen, pero que, como ya les dije, si son advertencias pueden proceder. Seguir con el reporte, ya revisaron y el dato no lo tienen, por ejemplo. O bien, por ejemplo, ver un protocolo de muestreo que no estaba en la lista. Le pasé una advertencia, pero si no está en la lista, de verdad no está en la lista, pueden seguir con el reporte y con el continuar. Ustedes ingresan el reporte, se les genera el certificado que todos conocen y todo bien con los plazos. Si es que lo hacen antes del 1 de abril. Eso con respecto a la carga de archivos históricos, también les vamos a hablar sobre una herramienta que disponibilizamos para todos. Ya lo mandamos por mail, pero y sabemos que hay mucha gente que ya lo está usando, pero de todas formas puede haber gente aquí que recién se está metiendo al tema o que tiene que ahora, por ejemplo, se le aprobó una RCA y va a tener que meterse en este tema de la resolución 343, que es el validador público de datos de seguimiento. El validador público de datos, como ya les dije, ya está disponible desde el 6 de febrero del 2023. Fue diseñado para facilitar la verificación de datos por parte de titulares y por sobre todo por parte de consultores. Sabemos que los consultores muchas veces no tienen acceso al sistema de seguimiento ambiental y por lo mismo queríamos crear una plataforma pública en el que pudieran, por ejemplo, verificar sus planillas antes de mandárselas al titular o al cliente. Lo mismo por parte del titular. Si es que le llega una planilla, les recomendamos obviamente que ocupen el validador público antes de tener problemas en el mismo sistema de seguimiento. ¿Por qué? Porque el validador evalúa según los mismos criterios que en el sistema de seguimiento. O sea, si pasa la planilla en el validador, va a pasar en el sistema de seguimiento. Se los podemos asegurar porque son los mismos códigos, los mismos algoritmos. Es la misma fuente de datos que hay que BIF para temas de taxonomía, por ejemplo. Y la gracia es que no hay que ingresar con clave única. Súper importante esto para que no haya problemas después, no haya malos entendidos. La verificación de datos que se hace en este validador público que les voy a mostrar no constituye un ingreso de reporte de seguimiento ambiental. Este dato no nos llega a nosotros incluso. Si ustedes, por ejemplo, tienen un reporte y quieren después que este reporte nos llegue a nosotros, lo tienen que enviar, por ejemplo, por SNIF, si es que quieren una pregunta. Pero para ingresar un reporte de seguimiento como tal, formalmente, o bien el reporte de archivos históricos siempre es con clave única a través del sistema de seguimiento ambiental. Ahí va el link de nuevo. Pueden ingresar directamente para este validador a través de este link que les muestro ahí. O bien tenemos también un enlace en la página web del sistema de seguimiento ambiental. Ahí abajito dice validador de datos de seguimiento ambiental, bien chiquitito. O bien en el portal de biodiversidad también está el link. Así es como se ve el validador, bastante simple. Te permite probar las planillas y resolver errores, como ya les dije, antes de ingresar al sistema de seguimiento. Ahí ustedes seleccionan su archivo Excel, seleccionan el subtipo de documento, que puede ser monitoreo y línea base o rescate y relocalización. Y inmediatamente el sistema empieza el proceso de verificación, que se va a demorar dependiendo de cuántas especies estén reportando, que es la parte que más se demora del sistema. Por eso también les decimos que pueden fragmentar los datos en distintas planillas, por ejemplo, para hacer la validación un poco más rápida y más expedita. Y les va a dar este reporte de errores y advertencias que ya todos conocemos. También se puede descargar en Excel. Es exactamente lo mismo que ustedes van a tener en el sistema de seguimiento ambiental. Y esa es la gracia, que no tienen que entrar con clave única, hacer el formulario, que son cosas que muchas veces los titulares nada más pueden hacer y no los consultores. Para esta sección de preguntas frecuentes voy a dejar a mi compañera Javiera Poblete, también de la División de Seguimiento de Información Ambiental, que con ella hemos estado bastante respondiendo a las preguntas que nos llegan a través de SNIFA. Dejo el micrófono. Muchas gracias, Julián. Como bien decía, a continuación vamos a revisar las preguntas de mayor frecuencia en el último tiempo y que Gloria y Julián igual las han ido repasando a lo largo de la presentación. Dale con la primera. Bueno, esta es la más general y es la que más se repite. ¿Quiénes están afectos a la resolución 343? Bueno, toda la información levantada tanto en el marco de la evaluación de un proyecto como es la línea base, como así también la que se genera en el marco de las acciones comprometidas por las resoluciones de calificación ambiental y que tienen una relación con la componente ambiental biodiversidad deben ser remitidas utilizando los formatos establecidos tanto de monitoreo de línea base como también de rescate y relocalización. No ha llegado preguntas particulares, por ejemplo, para los casos de consulta de pertinencia, perturbación controlada, programas de vigilancia, compromisos voluntarios o casos específicos como, no sé, monitoreos. En el caso de colisión de aves, todos estos son considerados para la resolución 343 entonces deben reportar. Dale con la siguiente. Por favor, ponerme. Ya. Respecto a las planillas, también llega mucho de qué pasa si el monitoreo que estamos realizando, por ejemplo, el protocolo muestreo no se encuentra dentro del listado. En esos casos, en la columna protocolo muestreo, se pueden ingresar valores distintos a los disponibles en las listas desplegables. Esto debido a que existe una diversidad de protocolos de muestreo, entonces no es como posible tenerlas todas de momento, pero cada vez vamos ingresando nuevos valores a medida que se van actualizando las planillas. Esto les va a generar una advertencia, pero de todas maneras pueden reportar la planilla. Esto ocurre también para las columnas, por ejemplo, de tipo de monitoreo, tipo de cuantificación o aquellas listas con validaciones no estrictas. En esos casos, pueden agregar valores y les va a generar esta advertencia. ¿Qué pasa con los datos agrupados? ¿Se pueden enviar datos agrupados? Es ideal que los datos, en verdad, estén desagregados, como lo más posible, pero en los casos que no se pueda, sea ya porque no existen los datos o porque en los informes no está esta información, pueden ingresar los datos agrupados, pero deben indicar en la columna comentario adicionales este detalle y esta aproximación que se está realizando. Dale, Julio Curecito. Y a respecto a los datos, que yo creo que esto es lo que más ha llegado, principalmente debido a los reportes de datos históricos. Y aquí pasa con una campaña donde no encontraron ningún individuo, ningún individuo en terreno, ni de fauna, flora, fungina, ningún componente. Lo que ustedes pueden hacer es llenar las hojas de campaña, estación réplica y dejar en la hoja de ocurrencia, la pueden dejar vacía e indicar en los comentarios, en la columna de comentarios adicionales de la hoja estación réplica que no se pudieron encontrar ninguno de los individuos en la campaña. Pero en los casos que, no sé, si tienen un compromiso, que deben monitorear una especie objetivo, por ejemplo, deben monitorear siempre, no sé, el puma, y no lo encontraron en el monitoreo. ¿Qué hacen? Lo que hacen en esos casos, en la hoja de ocurrencia, indican la especie y en las columnas parámetro y tipo de cuantificación registran que corresponde a una presencia o ausencia y en valor, indican el valor cero. Y también, por favor, agregar en los comentarios del registro biológico que no se encontró la especie objetivo del monitoreo. ¿Y qué pasa para estos casos donde el compromiso no implica una actividad en terreno, referido más a capacitaciones u otro tipo de actividades, pero que sí están relacionadas a biodiversidad? En estos casos pueden ejecutar una planilla vacía, lo que generará una advertencia con la que pueden reportar de todas formas. Dale con la siguiente, por favor. Ya, respecto a rescate y relocalización. ¿Qué hacer cuando en una campaña no se encuentran los individuos marcados? Ya, en estos casos, pueden no ingresar los individuos que no encontraron en la hoja de adaptación y relocalización, o si no encontraron, o sea, esto es lo primero referido que, no sé, tienen 10 individuos que marcaron y no encontraron 6, esos pueden no ingresarlos, pero en aquellos casos que no encuentran ninguno, ninguno de los individuos pueden ingresar esta hoja vacía, indicando también la justificación en la columna comentario adicionales de la campaña respectiva que realizaron, donde no encontraron estos individuos. ¿Y qué hacer con las especies registradas en el contexto de campañas de rescate y relocalización que no forman parte del proceso, que no son estos individuos marcados, pero que de todas formas los tienen registrados y están en los informes de seguimiento ambiental? Para estos casos de registros adicionales, lo que pueden hacer es adjuntar estos registros en una planilla de monitoreo y línea base, además de la planilla de rescate y relocalización. Dale, Julián, estas serían como las últimas, referidas a la texonomía de GBIF. ¿Qué pasa si en GBIF no existe la información de clase u orden para una especie? Si no existe este valor entremedio, desde reino a especie, pueden señalar en la celda como el valor no aplica, con lo que se generará un error indicando además en la columna comentarios del taxón que en GBIF no se encuentra esta información, como que no está la información taxonómica completa para esta especie. Y la última, ¿hasta qué nivel taxonómico debo identificar los individuos? Se puede ingresar información hasta el último nivel del taxonómico identificado, dejando todas las columnas posteriores a esta vacías. Y también, por favor, indicando en la columna de comentarios los detalles del caso. No sé, si encuentran únicamente hasta género, dejar hasta género e indicarlo en los comentarios. Muchas gracias. Ahora los dejo con Gloria para la parte final. Gracias, Javier. Gracias, Julián. Bueno, como les mencionaba, es súper importante también ir recalcando algunos mensajes que son clave en el marco de esta resolución y en el marco de las acciones que ustedes tienen que ir realizando. Julián, ¿puedes, por favor, avanzar? Gracias. Ya como se les dijo en un comienzo, es muy, muy, muy importante que ustedes tengan claro que estas planillas no reemplazan de ninguna manera los informes de seguimiento ambiental ni tampoco las fechas que se establecen en los reportes establecidos en las diferentes RCA. ¿Ya? En el fondo, ustedes tienen que seguir remitiendo los informes de seguimiento ambiental según lo que establece la resolución 223 del año 2015 y en el cual se indica cuál es la estructura que tiene que tener este informe, que tiene que tener una introducción, que se tiene que indicar claramente cuáles son los compromisos, que tiene que ser explicada la metodología que ustedes están utilizando. Y un punto que es súper, súper, súper importante es que ustedes también, como titulares, como consultores, tienen ahí la responsabilidad también de poder analizar la información en su conjunto. ¿A qué me refiero con ello? Que ustedes, en el fondo, tienen que analizar los datos, pero no tan solo del reporte que ustedes están remitiendo en este momento, sino que más bien toda la información que ustedes han ido entregando y poder concluir respecto de si existe o no una variación en el componente que ustedes estaban analizando y el por qué podría darse. ¿Ya? Por eso es tan relevante que se mantenga este informe de seguimiento. Y como les decía, la planilla es un anexo al informe de seguimiento ambiental. Entonces, igual, hay preguntas que he ido viendo en algunos casos y que nos han ido llegando a través del sistema. Las planillas es como cuando ustedes van al campo, ustedes levantan la información y ustedes levantan los datos. En el fondo, eso es lo que quiere poder levantar esta planilla estandarizada. Es la información de campo, para que después también toda la información que ustedes analizan, nosotros la podamos analizar como servicio y podamos también ver cuál es el comportamiento de las variables en el tiempo. ¿Ya? Entonces, como les decía, estas planillas no reemplazan los informes de seguimiento. Las fechas que están establecidas en la resolución no modifican de ninguna manera los plazos que ustedes tienen establecidos en las diferentes RCA, sino que más bien son un complemento. ¿Ya? Por otra parte, también lo que nos consultan bastante, los chicos ya lo mencionaron, creo que está súper claro, pero siempre es importante poder levantarlo nuevamente. Para la información de línea base y área de influencia, la planilla que debe ser utilizada es la información de monitoreo y línea base. ¿Ya? Porque en el fondo lo que hacemos todos cuando hacemos un levantamiento de línea base es hacer un monitoreo de los diferentes sitios para poder levantar la información y poder tener como una visión más acabada de qué es lo que hay en cada sector. Como les dejé también en el chat y como les mencionamos antes, existe la guía de datos de biodiversidad, que se encuentra en la página de la superintendencia. ¿Ya? Y que si pudiese tenerlo, si alguien lo puede pegar en el chat sería súper bueno. Ah, porque no lo pillo. Ahí sí. Ahí lo volví a pegar. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen dudas, si tienen consultas asociadas a cómo remitir la información, cuándo tienen que remitirla, cuándo no, qué es lo que tienen que hacer si les faltan datos u otras cosas, les pedimos por favor que puedan acceder a esta página, que ustedes puedan revisar la información, porque ahí también se van cargando las preguntas frecuentes, y que en caso de que no encuentren la respuesta a la pregunta que ustedes tienen, nos puedan remitir la consulta a través del correo de SNIFA, que es el que ustedes ven en pantalla. Y que en caso, por ejemplo, que es, no sé, no puedo llenar la planilla porque no tengo la información suficiente, lo puedan consultar. En caso de que la planilla no carga porque hay un dato que no está funcionando, o algo así, ustedes también pueden adjuntar los activos para que nosotros podamos ver cuál es el error que está arrojando, y podamos también ver si corresponde quizá a algún error que en el modo de la carga de la planilla, o es por alguna información faltante. ¿Ya? Pero recuerden, en caso de que no encuentren la respuesta, en la guía de datos para la biodiversidad, que se encuentra en la página de la superintendencia, por favor que nos puedan remitir las consultas a través del correo de SNIFA. Y también hay un punto asociado al taller en particular, que les pedimos disculpas, sabemos que tienen muchísimas dudas, que se viene el primero de abril, que es la fecha tope, para que puedan cargar la información histórica, pero no podemos responder todas las dudas que van apareciendo a través del chat, dado que eso podría llevar muchísimo tiempo. Entonces, por eso les recalcamos que todas las consultas que ustedes tengan, por favor las puedan hacer llegar a través del correo de SNIFA, en caso de que no se encuentren en la guía de datos de biodiversidad. ¿Ya? En la página de la superintendencia. Y, finalmente, la información asociada a la resolución 343, preguntas frecuentes y otros, se encuentran, como les estaba mencionando, en esta guía para el reporte de datos de biodiversidad. Que voy a ver si puedo compartirla un segundo, para que ustedes puedan ver también a qué me refiero con ello. Julián, te voy a pedir el control un segundo. El link que les estaba mandando es este, portal.cma.gov.cl, y acá ustedes van a llegar al reporte de datos de biodiversidad, que se encuentra en el apartado de instructivos y guías. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes ingresan en este sector, ustedes pueden ver toda la información, como les decía hace un momento, asociada como a la resolución 343, a las actualizaciones que esta ha tenido. Ya, aquí como que se explica un poco qué es lo que tiene esta guía. Se explican también las diferentes fechas. Ya, acá como ustedes ven, el tema de datos históricos es hasta el primero de abril. Por lo tanto, toda la información tiene que ser cargada en las semanas siguientes. ¿Ya? Bueno, ¿a qué nos referimos con los datos de biodiversidad y los formatos estandarizados por Standard Wing Core? Que también es súper importante que lo puedan ver, el por qué se implementó este formato, o por qué llegamos a este estándar. Respecto al proceso de carga de datos en el sistema de seguimiento ambiental, que también hay varias presentaciones en el cual se explica el paso a paso asociado con cómo ustedes tienen que hacer la carga de información, y por lo tanto pueden también acceder a ello. Y hay un apartado de recursos y guías, donde ustedes pueden acceder a, por ejemplo, el validador, que es lo que había mencionado hace un momento Julián, para que puedan también revisar la información previo a realizar la carga de datos en el sistema. ¿Ya? Y también pueden ver los diferentes talleres de asistencia al cumplimiento que se han ido realizando. Bueno, y finalmente está el apartado de preguntas frecuentes, y que este es el que se les había mencionado en reiteradas oportunidades. Que en el fondo, acá, existe un listado de preguntas, con la respuesta a cada una de ellas, y que son las preguntas que nos llegan con mayor frecuencia, y que han sido como más comunes a lo largo del periodo de, desde que partimos con esta resolución, desde que fue publicada la resolución. ¿Ya? Y está separada como por temáticas, respecto de la resolución, sobre los datos en el formato de Darwin Core, etcétera, etcétera. Y, finalmente, el historial de noticias y actualizaciones. Así que, dejo de compartir. Entonces, ahí reitero, el que por favor puedan revisar esa información, reitero también el tema de plazos. Julián, ¿puedes, por favor, compartir nuevamente la presentación? Sí, por supuesto. Dame un segundo. Muchas gracias. Ya, súper. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, y como les mencionó también Julián delante en detalle, en caso de que ustedes no puedan subir la información, les va a aparecer este mensaje. Acá es súper relevante el que ustedes tengan claro, si bien es como un texto súper largo, que tengan claro en el fondo qué es lo más relevante de esto. Que en el fondo ustedes tienen que adjuntar esta carta, que tienen que estar los datos del representante de la empresa, nombre, root, firma, que se tiene que indicar qué datos no fueron posibles de obtener. Tenemos claro que, también para que ustedes sepan, tenemos claro que posiblemente, no sé, resoluciones de calificación ambiental del año 99, posiblemente no tengan toda la información a la fecha, porque fueron tomadas de una forma distinta, porque fueron guardadas en algún servidor que ya no está, o pueden ser muchísimas las razones. Entonces, para nosotros es súper relevante que se realice el mayor esfuerzo para poder levantar esa información, información, porque también acá no es un tema antojadizo. Para poder analizar la información de biodiversidad y poder ver como con la foto actual que ustedes nos envían a través de seguimiento ambiental, qué es lo que está pasando, se necesita tener el panorama completo para ver qué es lo que está ocurriendo en el tiempo, para ver si lo que está pasando son factores naturales, si puede ser por efectos de las acciones de la empresa, o etcétera, etcétera. Entonces, por eso es súper, súper importante poder tener la historia completa. Y en ese sentido es que les pedimos, por favor, que puedan realizar los mayores esfuerzos para poder levantar la información y que entendiendo que en algunos casos es posible que no se logre recabar toda la información que se requiere para las planillas, que nos puedan informar cuáles son los datos que no pudieron ser obtenidos, ya eso es súper importante, y que también nos puedan señalar las razones del por qué estos datos están incompletos. Por ejemplo, no sé, puede ser algo muy frecuente, más de lo que nos gustaría, temas de incendios, derrumbes, inundaciones, o sea, cosas como de algo forzoso que en el fondo por X o Y motivo no tenemos cómo tener la información. ¿Ya? ¿Siguiente, Julián? Ah, gracias. Bueno, nuevamente agradecerles muchísimo por su atención, agradecerles la participación y les pedimos, por favor, siempre que nos puedan remitir sus consultas. Acá, bueno, hay un equipo multidisciplinario por parte de la superintendencia. Bueno, ustedes ya conocen a Julián, conocen a la Javi, tenemos otras personas más que trabajan en ello y que están en el día a día viendo estos temas. Entonces, para que podamos ir también respondiendo a las preguntas que ustedes van teniendo y para que esto también sea algo no tan complejo de poder implementar y que podamos acompañarlos también en el proceso. Así que, gracias por participar. Les pedimos, por favor, nuevamente, reiterando, que ojalá puedan acceder a la página, al portal de la superintendencia, porque ahí hay varias de las preguntas frecuentes que nos van llegando. Entonces, sería súper importante que ustedes lo puedan ver y que en caso de que no estén las respuestas, nos puedan enviar las consultas a través del correo de SNIFA y que, como mencionó Julián y estaba también ahí en la presentación, que por favor nos puedan adjuntar también algunos datos, algunos documentos como para poder ayudarlos de mejor manera. Así que, gracias infinitas a todos y todas y, bueno, después pueden ver, esperamos cargarlo dentro de tanto tiempo, cargar la presentación en el portal para que ustedes también la puedan ver y la puedan compartir con aquellas personas que no pudieron participar el día de hoy. Así que, gracias. Muchas gracias a todos, les agradecemos. Y claro, mil disculpas de nuevo por no poder responder las preguntas por ahí, en especial cuando son preguntas bien específicas, las tenemos que pensar, ir a los informes muchas veces. Sabemos que hay tantos compromisos ambientales como RCA's. Así que, de nuevo, las preguntas por SNIFA, nosotros no estamos demorando en general poco en responder, así que, aparte, para poder después ponerla en las preguntas frecuentes, que después a todo el mundo le beneficia. También, si tienen problemas, por ejemplo, para llenar datos, también hemos estado respondiendo acerca de, por ejemplo, de poner información referencial. Muchas veces, como les decimos, la idea aquí es llenar la planilla lo más que puedan, lo más que puedan con la información disponible, obviamente, porque también es una pregunta que ha llegado, no inventar datos, por favor, por supuesto, estos datos los vamos a revisar y podemos pillar esas cosas, pero si en el fondo, si hay supuestos que hacer o también datos referenciales, también pueden hacer las preguntas en SNIFA y hemos estado respondiendo al respecto, hacer los mayores esfuerzos para llenar las planillas. Y, bueno, ahora los dejamos y voy a cortar la grabación ahora. ¡Gracias! Gracias.